qué tal gente bienvenidos a este su canal TajoCellful en esta ocasión me han traído un Samsung Galaxy A6 más el cual se encuentra con un patrón de bloqueo el cliente el cual lo trajo se olvidó accidentalmente por ello es necesario volver a hacer este dispositivo sí o sí por ello vamos a hacer un apagado forzado bueno vamos a irnos a la opción de llamada de emergencia vamos a irnos a la opción de llamada de emergencia una vez que estamos acá vamos a presionar por nuestro botón power más nuestro botón volumen menos el cual es abajo para hacerle un apagado forzado pero una vez en que se nos apague vamos a pasar rápidamente pues a nuestro botón volumen más pero sin soltar nuestro botón power encendido entonces bueno mira lo que voy a hacer para que tengas éxito bueno botón power más botón volumen menos el cual es abajo bueno mientras eso vamos a estar tocando pues la pantalla pues con nuestro dedo pues para saber en el momento en el cual se nos apague bueno una vez en que se nos apague entonces vamos a pasar rápidamente pues a nuestro botón volumen más pero sin soltar nuestro botón power bueno estamos tocando bueno se apagó ahora pasamos nuestro botón volumen más el cual es arriba pero sin soltar nuestro botón power encendido para que nos mande al modo de recobre entonces ahora bueno soltamos nuestro botón power y pues dejamos presionado únicamente nuestro botón volumen más el cual es arriba una vez ya nos mandó bueno ya si no te mandó entonces vas a intentar pues tu teléfono conectado a una computadora primero de un cable usb bueno ya sin caso ya no te mandó al modo de recobre entonces bueno puedes ver que ya estamos en el modo de recobre ahora nos vamos a irnos a la quinta opción el cual dice why data factor rc vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo dos tres cuatro cinco why data factor rc ahora confirmamos con nuestro botón power encendido ahora bajamos en la segunda opción el cual es yes con nuestro botón volumen menos el cual es abajo confirmamos ahora con nuestro botón power encendido una vez ahora vamos a irnos a la sexta opción el cual es why cache partition vamos a confirmar con nuestro botón power encendido ahora bajamos con nuestro botón volumen menos en la segunda opción y ahora confirmamos con nuestro botón power encendido Ahora vamos a darle la primera opción En la cual dice Reboost System 1 Únicamente vamos a presionar nuestro botón Power encendido Aquí vamos a esperar hasta que nos acomplete esta acción Ya que se llevará puede que unos 3 a unos 4 minutos Pues restableciendo a sus valores de fábrica Nuestro dispositivo celular Así que si no te has suscrito a este canal Que esperas activa la campana Para que Youtube te notifique sobre todos los videos Los cuales se estarán subiendo A este canal el cual es Tajoselful Regálame un like, deja un comentario positivo Y ya si deseas invitarme a un café o un helado En la descripción de este video te dejaré mi cuenta Paypal Para que me hagas una donación si así lo deseas Entonces vamos a dejar nuestro dispositivo en reposo Hasta que complete este proceso Ya si quieres adelantar el video puedes hacerlo En este caso no me gusta hacerlo Para que veas cual es el tiempo El cual se lleva este proceso de restablecimiento A este dispositivo Samsung Galaxy A6 Plus Entonces aquí como tal lo dejamos en reposo Así que si no te has suscrito a este canal Vuelvo y te repito Suscríbete, activa la campana Para que así Youtube te notifique Sobre todos los videos los cuales estaré subiendo A este canal el cual es Tajoselful Son programas, son métodos totalmente gratuitos Los cuales no son de paga Son totalmente free Para que así puedas solucionar Ya en temas de software Pues tu propio dispositivo Tú mismo podrás hacerlo como un profesional Pues siguiendo a paso a paso Todas las indicaciones Las cuales doy a través de estos videos Entonces Así que te invito para que compartas también este video En todas tus redes sociales Para así llegar a aquellas personas Las cuales realmente necesitan este tipo de contenido Ya que quizás pues no cuentan pues con mucho dinero Ya para llevar su dispositivo celular A un servicio técnico Entonces por medio de estos videos Podrán hacerlo Y pues Pues se ahorrarán un montón De dinero Al aplicar estos métodos Como profesionales Además pues se sugiere Pues que nuestro teléfono Tenga buena Buena carga de batería Así que si Pues así que si tu dispositivo celular Está un poco descargado Ve y conétalo No sea pues que Se te apague el dispositivo En este proceso Pues se recomienda que tenga Una buena batería Aproximadamente un 30% De carga Ya que este proceso A veces pues se lleva su tiempo Y pues demora Así que si hiciste paso a paso Todo lo que hice Pues Vas por buen camino Para así poder Quitar Cualquier tipo de bloqueo El cual se encuentre En nuestro dispositivo Pueda que sea Un PIN Una contraseña Un patrón O un código Pues no importa Que tipo de bloqueo El dispositivo tenga Ya con este proceso Pues ya se eliminará Y podremos acceder A nuestro dispositivo celular El cual es un Samsung Galaxy A6 Plus Entonces aquí puedes ver Que dice Iniciando Android Ahí seguimos esperando Ahí ya estamos Pues culminando Con este proceso Bueno dice Instalando aplicaciones Ahí lo dejamos un momento Hasta que completen De instalar Todas nuestras aplicaciones A nuestro dispositivo celular Así que bueno Lo dejaremos Un momento más Para que complete Esta acción La cual es Obligatoria Que Que instale Todas Las aplicaciones Del sistema Las cuales Vienen En su estado De fábrica Mira que tan rápido Están instalando Las aplicaciones Del sistema Operativo Así que Ya si deseas Invitarme A un café O un helado En la descripción De este video Te dejaré Mi cuenta Paypal Para que me hagas Una donación Si así Tú lo deseas No es Obligatorio Es Si deseas Entonces Puedes ver Que ya está Completando Ahí seguimos Esperando Toca darle Su tiempo A nuestro dispositivo Y puedes ver Que ya Ha terminado Ahora Vamos A irnos Al apartado De idioma Vamos a escoger Español Damos en Acetar Ahora damos En la flecha El cual es Avanzar Aquí aceptamos Todos los términos He leído Damos en Siguiente Aquí damos En omitir Damos en Siguiente Ahora que nos vamos A conectarnos A una red Wi-Fi La cual cuente Con acceso A internet Y así Tú tienes Un chico En saldo O sea Con acceso A internet Es válido Lo único Que requerimos Es conexión A internet Para poder Completar Este proceso Damos en Conectar Esperamos Un momento Ahora Vamos a dar En siguiente Una vez Que ya nos Conectó Nuestro Wi-Fi Damos en Siguiente Aquí Nos tocará Esperar Un momento Puede Que se lleve Un minuto Siempre Demora En algunos Dispositivos Además Dependerá De la velocidad De nuestro Wi-Fi Asimismo Pues Se llevará Un tiempo En ese proceso Buscando Todas las Actualizaciones De nuestro Sistema Dice Un momento Puede ver Que ya está avanzando Dice Comprobando Información Bueno En este dispositivo Pues no se demoró Tanto Pues en Algo Otros Que si Se demora Entonces Bueno Aquí Nos manda La opción De omitir Bueno Ya si en caso A ti te mandó Pues un tablero El cual Diga Bueno Se restableció Este dispositivo Para continuar A hacer Una cuenta De Google Que pues Que se desinfeccionan En este dispositivo Entonces Tendrás que hacer Otro proceso Pues ya que Tu teléfono Pues se encuentra Con una cuenta De Google En la descripción De este video Pues te dejaré Un link Para que vayas Y quites Esa cuenta De Google Bueno Ya si a ti Te quedó En la cuenta De Google Pues Pero aquellas Personas Los cuales Pues les dio Omitir Entonces Vamos a continuar Con este video Damos en Omitir Confirmamos Omitir Damos en Siguiente Aceptar Más Más Aceptar Damos en Ahora no Saltar De todas Formas Acá Damos en Hacia abajo Damos en Aceptar Esperamos Un momento Este es El paso Por inicio Damos en Omitir Confirmamos Omitir Y por último Vamos en Finalizar Aquí esperamos Y aquí ya hemos Accedido A nuestro dispositivo Celular Samsung Galaxy A6 Más Totalmente libre Deslizamos Vamos a la tuerca La cual es Ajustes o configuración Vamos a Pantalla de bloqueo A tipo de bloqueo Y pues puedes ver Que podemos poner Un patrón Un pin O una contraseña Así que espero De que no se olviden Del tipo de bloqueo Que van a poner Ahora damos Hacia atrás Hacia atrás Y nos vamos Hacia abajo Nos vamos Acerca del teléfono Puedes ver Que es un A6 Más Vamos a Información Del software Y puedes ver El tipo de Android Bueno Así que amigos Esto es todo Bueno Si no te has Suscrito a este canal Que esperas Ativa la campana Para que YouTube Te notifique Sobre todos los videos Los cuales estarán Subiendo a este canal Así que ya Si tu teléfono Quedó en cuenta En la descripción De este video Está el link Para que vayas Y aceras totalmente A tu dispositivo celular Bye 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 bye